En un mundo donde se juntan perros de todas las razas, hay una cosa que todos tienen en común, su necesidad de amor, cuidado y un lugar para descansar sus patas. Cada mascota merece un lugar propio, un santuario acogedor donde puedan relajarse y soñar con infinitas aventuras. Las mascotas traen tanta alegría a nuestras vidas, recordándonos abrazar los placeres simples y vivir cada día al máximo. Camas para mascotas Glow Papi, creadas para brindarles a las mascotas el amor, la comodidad y el descanso que se merecen. Porque la vida de cada mascota debe estar llena de alegría, aventura y sueños sin fin. Glow Papi